Les enviamos la siguiente selección al ritmo de Huapango, se llama La Negra Nelly y nos vamos hasta el meritito de San Luis Potosí, compadre, esto suena y dice Haz una buena parranda y casi no me ayudí, y voy a bailar con Nelly, ese que me gusta a mí, arreglate vaquerita, vámonos a Huapango Y ponerte los calzados, más buenos para bailar, y ponerte los calzados, más buenos para bailar Y que hubo pues negrita, todo como tú sabes, échelo para acá, por ahí no te acabe Tómate un traguito, para que calientes bien, y así suavecito, no lo podrás mover Todo el que baila con Nelly, le pasa una cosa rara, que cuando baila pegao, a este pelo se le para Cuando llega la parranda, ya no sabemos qué hacer Ay, porque esa negra Nelly, es buena para mover, ay, porque esa negra Nelly, es buena para mover ¿Qué hubo pues negrita, todo como tú sabes, échelo para acá, por ahí no te acabe Tómate un traguito, para que calientes bien, y así suavecito, no lo podrás mover ¿Qué hubo pues negrita, todo como tú sabes, échelo para acá, por ahí no te acabe Tómate un traguito, para que calientes bien, y así suavecito, no lo podrás mover Tómate un traguito, para que calientes bien, y así suavecito, no lo podrás mover Tómate un traguito, para que calientes bien, y así suavecito, no lo podrás mover Tómate un traguito, para que calientes bien, y así suavecito, no lo podrás mover